Hey muy buenas a todos gente que estáis, soy MisterCrodillo y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de FallGuy Hoy gente estamos en un vídeo muy especial ya que ayer en el directo en Twitch conseguimos llegar al millón de seguidores Madre mía me parece una auténtica locura, la verdad es que me sorprende mucho que hayamos llegado al millón en Twitch antes que en Youtube Ya que en Youtube llevo como unos 5 años, 6 años subiendo vídeos En cambio en Twitch empecé hace 3 años y poco cuando salió Fortnite, entonces me ha sorprendido bastante En el vídeo de hoy gente veréis la partida que justamente gano al llegar al millón de seguidores en Twitch Vais a ver que es una partida muy guapa, vais a salir todos los que comentasteis durante ese directo cuando gane la partida Voy a poneros al final del vídeo para que salgáis en este vídeo especial Y nada gente simplemente deciros que aquí en Youtube nos queda apenas 3000 subs solamente para llegar al millón también Así que si tenéis algún amigo vuestro que no esté suscrito al canal es el momento de que le digáis Oye bro suscríbete al canal de Kerolo que está a punto del millón, vamos a llegar dentro de nada Yo creo que en menos de una semanita Y nada gente se vienen cositas muy guays de sorteos y vídeos especiales que os van a gustar muchísimo Nada gente espero que dejéis un like que se agradecería un montonazo Muchas gracias a todos repito por el millón de seguidores en Twitch Muchas muchas gracias por el apoyo Suscribiros al canal de Youtube que ahora queda poquito aquí para llegar al millón Y nada gente muchísimas gracias a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os guste Chao chao Gente nos quedan 120 seguidores todavía Creo que justo llegamos Creo que justo llegamos si ganas esta Ojo tocho Vale Esto por aquí Buena Ay que mierda Que bien Vale Vale Perfecto Creo que justo llegamos si ganas esta No sé Nos quedan 100 Veremos a ver Veremos Veremos Tienes que poner nuevas recompensas Sí, 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 sí Debería, debería A ver, vamos allá No la quites bro Pero a ver Te la quito porque me pueden banear del canal No por nada No por otra cosa Vale Un punto Mierda Un punto Dos puntos Cinco Y me queda uno Sí, sí Sí, creo que sí O sea, si me toca alguien bueno En la primera ronda Pues lógicamente O sea, si me toca alguien bueno En la primera ronda Pues pierdo O no O no pierdo Pero sí Hay posibilidades de perder en un octavo 80 para el millón Madre mía Podría ser eso En mi cuenta bancaria Si hubiese habido World Cup de Fortnite Este año Pero no No me faltan 80 para el millón En la cuenta bancaria Vale Esto por aquí Vale Perfecto Vale Perfecto GG Nice, nice A ver Tengo que decir una cosa Y es que creo que No sé si me dan algún trofeo O algún logro Pero he llegado al millón Sin ningún baneo Ni ningún strike De Twitch Me dan algún trofeo O algo Una medalla Por esto O algo No sé si me dan No sé si me dan algo La verdad No lo digas muy pronto Te imaginas Ahora baneo Te mandarán el LED de Twitch O sea, estaría guapo Me gustaría el LED de Twitch Estaría guapo Vale Han cogido dorado A ver si vuelve a salir El dorado arriba Corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Dorado Está ahí Tío Joder Mala suerte Sal arriba Dorado ¿Dónde coño está Tío? Está ahí Joder Por nada A ver Este es mío Vuelvo por aquí Ahora de aquí Subimos Aquí arriba El dorado No lo pilla nadie Ese Hostia ¿Soy yo? O están saliendo Muy pocos aros No sé Eh ¿Puedo pillar El aro normal? Joder Cabrón Paso de Que arma ahí Con estos Que no están haciendo nada Han pillado el dorado Si se irá por ese Me cago en todo Tío Espérate que no clasifico ¿Sabes? Vale Clasifico Clasifico Menos mal Vale Ok Bien 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 A ver Que toca A ver Que toca Ojalá sea La victoria Del millón En hexagonia Con gravedad Tío Sería increíble Ojalá Rodri En plan Un hielo fino Con gravedad Con gravedad Un hexagonia Con gravedad O sea Sería mi sueño No hay un Bueno Bueno Pues nada A saltar Es que tío Me voy a perder Tío No voy a llegar O sea Voy a llegar al millón Perdiendo la partida Tío O sea A ver Si gano esto Es súper épico O sea Sería un vídeo increíble Si gano esto Llegamos al millón Ganando esta partida De hielo fino Con gravedad O sea Sería súper épico Te da para tiktok Sí La verdad es que sí Esto es tiktok Easy Me voy a hacer tiktok 100% O sea Después del millón En twitch Y después del millón En youtube Gente Vamos al millón En tiktok Hombre En tiktok Creo que tengo Con la broma No sé si tenía 150.000 seguidores O 200.000 seguidores No me acuerdo No me acuerdo Si eran 250.000 O 250.000 ¿Cómo te llame? Me llamo igual Mr. Creo que lo dice O sea Subí un montón de clips En tiktok Hace tiempo De Fortnite Y tal Y subí un montón De seguidores Al principio Tienes 140k Joder Oye Podríamos volver A subir clips A tiktok Llegamos al millón En tiktok Llegamos al millón Bueno a ver Vamos a concentrarnos Vamos a pro victoria No ganamos esto Ni de broma Si ganamos esto No sé Si ganamos esto Ya podemos llegar Al millón Hombre Si taimeas así Las baldosas Es mucho mejor Con lo que estoy viendo Quedamos todos vivos ¿Sabes? La broma De cámara oculta ¿Pierdo? ¿Gano? ¿Gano? ¡Vamos! Let's go Let's fucking go Chas hay que llegar al millón O sea hay que llegar al millón Cien por cien En plan cien por cien Chas hay que llegar al millón O sea ahora mismo Hay que llegar al millón Cien por cien Dejar el follow Cien por cien En plan hay que llegar al millón No hay más O sea no puede ser otra partida Tiene que ser esta Tiene que ser esta Tiene que ser esta Ay ay 15 follows 13 12 11 10 Ah 9 4 3 2 1 Let's go GG Un millón Un millón de follows En twins Es increíble esta partida Creo que ha sido La mejor partida Que podría haberme pasado Para llegar al millón De follows En plan Creo que ha sido La mejor de todos Un millón de africanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.